Música Por eso me vuelvo triste a mi amor Música Un pedido iba conmigo No le conocía al caminar Te llevabas conversando Me dijiste buen amigo Y me detuve en los ojos No le conocía al caminar Ahora sí En la atracción del pan En la atracción del pan Hay que trabزaz Saber En la atracción del pan No le conocía al caminar En la atracción del pan En la atracción del pan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!